El Evangelio está tomado en San Juan, en el capítulo 4, versículo 43 al 54. Jesús partió a Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no goza de prestigio en su propio pueblo, pero cuando llegó, los galileos lo recibieron bien porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la Pascua. Ellos también, en efecto, habían ido a la fiesta. Y fue otra vez a Caná de Galilea donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía a su hijo enfermo en Cafarnaúm. Cuando supo que Jesús había llegado de Judea y se encontraba en Galilea, fue a verlo y le suplicó que bajara a sanar a su hijo moribundo. Jesús le dijo, si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. El funcionario le respondió, Señor, baja antes que mi hijo se muera. Vuelve a tu casa, tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Mientras descendía, le salieron al encuentro los servidores y le anunciaron que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora se había sentido mejor. Ayer, a la una de la tarde, se le fue la fiebre, le respondieron. El padre recordó que era la misma hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y entonces creyó él y toda su familia. Este fue el segundo de los signos que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Palabra del Señor. En el Evangelio de Juan, los milagros son llamados signos. Porque Jesús quiere, a partir de ellos, suscitar una experiencia mucho más profunda. En este caso, la fe. Esta fe que manifiesta este funcionario real, que probablemente no era miembro del pueblo de Israel, pero sin embargo, hace un acto de abandono y de confianza. Cree en la palabra que Jesús le ha dicho. Tu hijo sanará. Tu hijo estará bien. Tu hijo vive, es lo que le dice. Y aquel funcionario confió, creyó y bajó. Y eso es la fe. La fe es esta confianza que ponemos en el Señor, en esta palabra que no defrauda, en esta palabra que nos da vida, porque Cristo es la palabra del Padre que viene a nuestro encuentro. Cristo es aquel que nos viene a hablar de parte del Padre, diciéndonos que Dios nos acompaña en nuestra vida. Que el Padre, la misericordia, está con nosotros. Y por eso, en este día, cuando escuchamos este Evangelio de San Juan, con este signo de la curación de este hijo, de un funcionario real, es que también el Señor nos quiere suscitar a nosotros esta confianza. Escucharlo a Él, atender a Él y poner en Él nuestra certeza en medio de todo aquello que a veces nos toca enfrentar, nos toca vivir. Por eso, este día, día lunes, comenzamos una semana nuevamente, la cuarta semana, como decía, de cuaresma. También que sea esta actitud, Señor, que yo me acreciente en el corazón la fe en ti, que yo acreciente en ti, Señor, mi esperanza, que yo te escuche con atención, que yo pueda mirar más allá de lo que es simple apariencia. Porque la fe nos hace eso, entrar en una dinámica distinta, entrar en un camino en el cual sabemos que el Señor va conduciendo y va guiando. Y aunque caminamos a veces entre luces y sombras, la fe nos sigue sosteniendo y fortaleciendo en nuestro caminar. Que tengan un feliz día. Pidamos la fe, especialmente en esos momentos donde pareciera todo absurdo, oscuro, y que el Señor derrame su gran luz en nuestro corazón. Que tengan un feliz día. El Señor les acompaña.